El Polideportivo 2 del CAR de la Videna de San Luis viene siendo sede del Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez desde el lunes 3 con países que son potencia en este deporte como Brasil, Argentina, Estados Unidos, México, Colombia y por supuesto Perú un total de 12 países y 409 jugadores, cifra récord en esta clase de torneos En CMD conversamos con Mitzi Caballero, maestra internacional y favorita a ganar en la categoría sub-15 La verdad feliz que Perú tenga la sede del Panamericano Escolar y ojalá también le sigan dando las siguientes sedes del Panamericano Juvenil hasta quien sabe podría ser un mundial y bueno feliz, contenta de poder jugarla aquí en mi país La delegación extranjera más numerosa es la ecuatoriana con 54 participantes y la blanquirroja presenta 309 jugadores Además en este torneo están participando 14 titulados, lo que levanta aún más el nivel de juego de este Panamericano del Deporte Ciencia Recordemos que el campeonato se jugará hasta este domingo y esperamos que la mayoría de medallas se queden en casa ¿Y el Perú cómo llega a este campeonato? Tiene una de las delegaciones más grandes, pero ha llegado aquí para hacer respetar la casa Sí, nosotros acá tenemos mucha gente para campeonar, por eso vamos a ganar todas las medallas posibles para que Perú sea campeón ¡Gracias! ¡Gracias!